Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Esto para nosotros representa un hito muy importante porque yo que llevo muchos años en la empresa, nunca hemos tenido un aporte de esta magnitud en rieles para lo que sería trabajo de mantenimiento y renovación de vía. Entonces es importante porque inclusive la cantidad de metros de rieles, que son 31.000 metros de rieles que en total van a estar llegando en sucesivos viajes, representan un aporte material muy importante porque hay que tener en cuenta que estos 31.000 metros de rieles representan aproximadamente 1.500 millones de pesos en valor de mercado. Esto viene a modo de aporte del Estado Nacional hacia la provincia de Río Negro y nos sirve a nosotros para poder hacer tareas de mantenimiento y de mejora de vía en todo nuestro ramal, particularmente Viedma-San Antonio que es donde tenemos hoy por hoy focalizados todos los trabajos para poder recuperar el servicio desde Viedma-San Antonio. He estado en el tren patagónico hace 20 años y hoy me toca estar como presidente y eso me llena de orgullo hoy poder estar haciendo este tipo de inversiones en el tren donde queremos recuperar todo nuestro servicio, más que nada este de Viedma-Bariloche que está cortado desde el principio de enero. Este material que hoy trajimos viene de ADIF, de sectores importantes del ferrocarril donde nos acompañan con materiales, que es un material que estaba en el 2016 ya entregado y nunca fue buscado. Bueno, a través de esta gestión con el acompañamiento del gobernador y del ministro que tenemos nosotros, que son de Obras Públicas, Echarren, pudimos hacer el esfuerzo de poder buscarlo, que esta es la primera tanda que trajimos que son 10 kilómetros y vamos a traer 3 tandas más que es para recuperar gran parte de la vía de la provincia. Dentro de los compromisos asumidos por el gobernador para la reactivación del tren con este servicio desde Viedma-Bariloche que tiene que ver con esto que estamos viendo ahora que es la reposición de casi 10 kilómetros de vía, parte de las gestiones que hizo las autoridades del tren fue conseguir a través de la ADIF los rieles, más de 38.000 metros de rieles con lo cual nos alcanza para reparar los 10 kilómetros y nos sobra. Y digo que es un momento histórico porque ayer justamente hablábamos sobre eso en gobierno la provincia de Renero es la única provincia que mantiene un servicio ferroviario de estas características que tenga que ver con el transporte de carga, con el transporte de personas, las otras provincias que lo tienen son pequeños trenes de recorrido turístico de pequeñas distancias. Solamente la provincia de Renero tiene un transporte de estas características que recorre casi 1.000 kilómetros de distancia para transportar personas, más el transporte de carga, más el tren turístico. Así que la verdad para nosotros como gobierno y dentro de lo que planteó el gobernador, dentro de las políticas públicas que ha planteado, esto es una satisfacción más que enorme. El compromiso que se ha asumido es que si no será fin de año, los primeros días de enero, es estar nuevamente con el servicio retomando desde Viedma a Bariloche. Hoy lo estamos haciendo desde San Antonio, bueno, la idea es ya con la formación que está en reparación en San Antonio y con algunas novedades que después las vamos a contar más adelante, el servicio se va a restablecer desde Viedma a partir, si no es fin de año, serán los primeros días de enero, pero sí es un compromiso que ha asumido el gobernador con la sociedad y lo vamos a cumplir. Gracias.